Coach Krumbs A loquillo wey, a Luis, no a ver eso No se ve Escanean que indican los hostiles en la A.O. Alguien, listo que es el líder de su equipo No está, no está a ver por casa es que se te apoyó sale sale no a 10 huevos, o sea adentro ahora si hubiera sido bueno para ti no adentro ah ya adentro se le están quien mató a alguien, un compa por aquí un compa mató a un enemigo obvio yo veo una calaverita está en el techito ah buena pincho retro player otra vez buena cabrón ahí te encuentras alguien es el pinche retro de su puta no digo el mister andale miseria va para techo ah no mames como a ver a ver va a derradar el mierda del mister no me puedo quedar campeando 9 en 1 va ahí en árbol en árbol estoy de hecho y se está campeando con su sniper dice que es tan fácil que puede usar este sniper está adentro creo el baboso ay atrás atrás de ti de hecho ese pendejo el que me mató va a 12-1 el que me mató no lo maté Puto Micel, pues. Están campeando en ventanas. Está muerto Micel. ¡Oh mames! Si el cuchete, ¿cómo pega todos los que snipea el perro? Esto es tonto acá. Traigo dos en Callejón. Uy, no lo veía. Voy a llevar a Callejón, me mata bien tocado. Ahí está otra vez, güey. ¡Ah! Por querer acostarme y me lleva la pinche madre. Torre está. ¿Cómo más? ¿Quién está? Ok, ya había pasado. 0-9, luego es 14. No lo ganas, pero... ¡Jol, tu torre, taneta! ¡Era puta madre! bueno, se asignó el estúpido que buena, que cabrera vienen acá, creo ah, snipeando al final del callejón ah, rompita buena, buena, buena no, 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 no me riva esto y pincel oh, hay muchos allá abajo, no pincel si lo paro yo y yo oh, ayuda en gas estoy en gato, compa aquí está no, no, no wey, es que no están campeando todo oh, no esto, misel es bueno pucha de madre voy a advance, wey ¿no traes el Nova? si tengo lo de si yo, en su transfer ya no tengo nada estoy aprieto y aprieto brutal nos estamos peleando en los dos frentes y yo, en gato están adentro bien, va pegado pobreza que está ahí va que venga, venga hay que terminarla no más para que no se acabe advance buena uno más, uno más huevo uff hombre, duro un pinche de cura del final de paratira con los advance con los advance saqué tres genial, nada más pero ese counter, ¿qué? no tiró su counter, wey yo por eso, pero no tiró su counter, wey 3, 27 Luis, wey no es que aquí a su fuerte por fin con él, aquí no voy a subir no voy a decir ¿cómo se fue? 12, 14 1, 28 no estoy sin no 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 no